Hola, ¿qué tal? Soy Jacobo Pastor y quería agradecer a Turismo Costa del Sol por este premio tan especial que nos han dedicado para la final del circuito de Madrid. Espero que pueda ganarlo yo y que se mantenga durante muchos años. Un saludo. Hola, soy Gonzalo Fernández Castaño y desde aquí quería dar las gracias a Turismo Costa del Sol por su apoyo al golf profesional madrileño. Hola, soy Pedro Oriol y quería agradecer a Turismo Costa del Sol por el pedazo de premio que nos van a dar con la vuelta más baja del circuito de Madrid. La verdad que es algo muy agradecer y esperemos que uno de los días haga una vuelta muy baja y sea para mí. Así que gracias Turismo Costa del Sol. Hola a todos, soy Sigol López, profesional de golf. Quería agradecer a Turismo Costa del Sol por el magnífico premio que nos van a poner en la final del circuito de Madrid con la vuelta más baja del torneo y nada, vamos a darlo todo para conseguir ese premio y disfrutarlo. Gracias.